hola feliz martes lunes 17 de mayo muchas felicidades a todos que tengan que hayan tenido un gran día estamos vamos a contarles un cuento basado en una historia de eva maría rodríguez en un cuentito de ella esta maría rodríguez escribe muchos cuentos cortos se llama el misterio de los ruidos nocturnos anabel se estaba sentada todos los días cuando comía en la mañana en la comida y en la cena le servía y sus papas su mamá le gustaba que todos se comieran y su papá estaban siempre estaban sentados su mamá y su papá entonces ella este lo que no le gustaba de su plato lo ponía lo ponía en una bolsita y siempre cuando se escuchaban sus papás guardaba que lo que lo que no le gustaba lo que no quería comerse así en la comida y en la cena y se lo llevaba a su cuarto y así todos los días ella nunca le decía a su mamá y a su papá y sus papás pensaban que todo se había acabado y que niña tan guapa se comió todo total así estaba la navadilla así estaba la navé y pasaron los días y de repente empezó a notar que en las noches hacía mucho ruido en su cuarto ahí donde en el escritor y empezó a tener miedo y dijo ay que está pasando entonces se llevó el rodillo, el palote, pasé las tortillas de harina ese que tiene mamá y guardado ahí el que tiene guardado mamá ahí en la cocina este se lo llevó en la noche y luego este ya estaba acostadito y empezó a ir ruido y dijo ay mamá chita tiene mucho miedo dijo ni modo tengo que superar esto y se oía los ruidos y le agarró el palote y vio que se movía las bolsas y pulmones y empezó a pegar total que pues hizo tanto ruido que sus papás se levantaron y dije ¿qué está pasando? pues algo se mueve ahí luego ya vieron sus papás y había pedazos de comida por todos lados esto y lo otro y un chorro de bolsas y estaba un ratón ahí pues total que el papá tuvo que eliminar al ratón y ya le dije ella tuvo que confesarles a esos papás que pues se traía la comida que le quedaba porque era mucho no le gustaba entonces no quería no quería decirles que que no le gustaba la comida para que no se mojara y acá los ratones empezó a quedar ratones todos teniendo ratones bien chonchitos y el ruido era que el ratón le iba a romper las bolsas para comérsela comida este entonces ¿cuál es la moraleja del día de hoy? pues la moraleja del día de hoy es que hay que tratar de comernos todo lo que nos dé mamá y papá y cuando algo no nos guste con mucho cariño con mucho cuidado decirle mamá no me gusta la carne asada mamá no me gusta el cabrito mamá no me gusta el aguacate ustedes creen aquí en mi casa Rocío del Bosque no le gusta el aguacate ella no come aguacate yo creo que es la única mexicana que no come aguacate no le gusta no le gustan las este las carnes asadas el renesino come carne bueno pues cada quien su gusto a mí me dan un tibón de tres cuartos este bien cocido tres de tres de tres de siete octavos de cocido a bien cocido o sea bien cocidice no me gusta con sangre así me gusta entonces volviendo al cuento cuando no te guste algo hay que decirle mamá mamá no me gusta eso no me gusta el pan no me gusta el pan con crema de cacahuate le dice Santiago a su mamá jajajaja ¿tú crees eso? dice Paulina a su mamá no me gusta los el brócoli jajajaja lo cierto se los come todo pero algunos niños a mí había las cosas que no me gustaban de chiquitos no me siguen gustando a mí no me gusta el hígado encebollado ya a don Gonzalo lo matabas con esos lo sigues matando si le haces hígado encebollado y a mí no me gusta al abuelito le por favor a mí no me den hígado encebollado y este pero hay platillos que este le gustan a la gente a mí no me gusta la capirotada no me gusta no me gustan que la haya hecho mi madre miles y veces no me gusta y no lo va a comer y no y no y no y no este como dice el revesín papá pues si a ti no te gusta tú no sales de la comida mexicana y voy a ver voy a perder la italiana no me gusta probar otras comidas no me gusta si está bien rica la mexicana ¿para qué pruebas las otras? porque al revesín le encanta ir de todas partes y digo la última vez fuimos a comer a un restaurante en los ángeles andábamos Renesín Noé Peña y yo y andábamos y dicen vamos a comer en un restaurante japonés tú que sal para que salgas del mundo para que sal y estábamos ahí precisamente en el puerto de Los Ángeles bien hermoso de la noche no se vio mucho pero había de todos los restaurantes de todos los que se imaginan y había unos de carnes asadas había unos y que se vio un puerquito ahí y otro enfrente un aopago y estaba un bistecote bien grandote y nada que fuimos al de las carnes al del japonés y le digo al señor Peña mira señor Peña a mí no me gusta la comida japonés y si no me gusta yo no pago entonces tú te arriesgas si no me va a gustar yo no voy a pagar pues vamos para adentro y fuimos pues está primero llegó ahí un japonés ahí tirándole un rollo ahí diciéndole ahí eran como unas mesitas como eran unos comales alrededor y te sentabas alrededor de de un comal y ahí te cocinaban y luego llegó otras otras personas todavía no había la pandemia y estábamos nosotros tres y otras personas ahí alrededor de otras dos otra pareja y el cocinero empezó el que nos hizo la orden ya nos perdió la orden y ya pidieron los muchachos yo no sabía nada digo bueno pues piden lo que ustedes quieran y en eso ya llega y estábamos bien emocionados porque era un asiático era un de parecía capa mesa y luego ya llega el cocinero bueno nada era un mexicanote estaba acá de los trajeros de Oaxaca al pelado al chero bueno como que era cocinero muy bien ahí al frente de nosotros que arroz y que la comida y que el pollo y que la carne total estábamos muy bien comiendo ahí y y estamos grabando Renesín total este ya cuando acabamos de comer les digo bueno pues este más o menos no está tan bueno como el de enfrente bueno ya les digo peña te toca pagar a ti porque cuando había enfrente hubiera pagado yo y ya nos salimos pues lo único bueno que me gustó que no pagué bueno nos estamos viendo que tengan un maravilloso lunes y sigan comiendo sushi sushi no sushi bueno nos vemos mañana bye